¡Bien! Busca una mujer, bella mujer, cara bonita, mucha plata debe tener, va a mantener, mujer bonita, mucha plata debe tener, va a mantener, mujer bonita, viejo vencita, cara bonita, una joyita, bien bonita, bien jovencita, cara bonita, una joyita, bien bonita, mientras que yo, morenada, morenada, ay, no morenada, es mi mujer, otro nivel, baila morenada, mientras que yo, morenada, morenada, ay, no morenada, es mi mujer, otro nivel, baila morenada, ¡Bien! 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 ¡Gracias!